Ah Déjame pensar un momento Déjame pensar que no es cierto Que cuando te daba la espalda te volabas de mí Déjame sentir esta noche tus caricias y tus reproches Que el calor de todo mi cuerpo se apodere de ti Así Déjame estrecharte esta noche Y olvidemos nuestros errores Quiero que comprendas que la vida lejos tú de mí No la quiero ya Déjame fundirme en tu cuerpo Y que sientas lo que yo siento Para que así de una buena vez sepas tú de mí Que te quiero amar Ven crucemos nuestras miradas Que la noche no alcance ni el alba Que cuando llegue el amanecer Que cuando llegue el amanecer te sientas feliz Así Así Déjame estrecharte esta noche Y olvidemos nuestros errores Quiero que comprendas que la vida lejos tú de mí No la quiero ya Déjame Déjame fundirme en tu cuerpo Y que sientas lo que yo siento Para que así de una buena vez sepas tú de mí Que te quiero amar Hasta la eternidad Reina linda Déjame Déjame estrecharte esta noche Y olvidemos nuestros errores Quiero que comprendas que la vida lejos tú de mí No la quiero ya ¿Qué más puedo hacer? Quiero que comprendas que la vida lejos tú de mí